Bueno, por suerte me ha tocado ser fiscal general recorriendo toda la escuela de la localidad. Ha sido una buena jornada democrática donde todas las fuerzas políticas pudieron exponer sus propuestas y bueno, el votante, el ciudadano vino a votar y bueno, por suerte la elección se ha realizado con total normalidad y bueno, vamos a tener ahora en breve los primeros datos y los resultados de la localidad pero con un triunfo seguramente del frente de todos. Justamente ante esto, siendo las 7 de la tarde, ya hay una tendencia. Sí, a nivel nacional creemos que la tendencia es irreversible, si bien los resultados en boca de urna pero se está consolidando, tenemos resultados que vienen a nivel nacional que me están pasando a través del WhatsApp y creemos que eso resulta a medida que se vayan dando los primeros informes y a medida que vayan transcurriendo las horas se va a ir aumentando así que creemos que tenemos realmente un nuevo presidente a partir del 10 de diciembre. En cuanto a lo provincial, ¿también se conocen algunos datos? Lo que tenemos hasta ahora es que más o menos se mantienen los mismos resultados o similar resultado a lo que fue el LASPASO. Obviamente va a haber algún cambio en algunos números pero también hemos hecho una gran elección en la provincia de Río Negro. Bueno, quedará ahora entonces esperar los resultados locales. Sí, yo creo que en breve para las 21 horas seguramente lo vamos a tener. Esperamos también tener un resultado similar a LASPASO y bueno, estamos invitando a todos los militantes, a todos los que quieran participar de una caravana o de una recorrida por la comunidad luego que tengamos los resultados en el local de España, Juanme Justo.